Bienvenidos amigos a otro vídeo más de vivesinansiedad.com. Os habla Eric y en el vídeo de hoy voy a responder a la pregunta de un usuario de la página web. La pregunta es la siguiente. Simplemente quería saber si es normal sentir miedo a la enfermedad. Desde que tengo ansiedad me he vuelto muy aprensivo y cada vez que me ocurre algo o tengo alguna molestia me invade un pensamiento de que tengo alguna enfermedad grave y de que pueda llegar a morir. Finalmente, siempre las pruebas dan perfectas. Pero no puedo evitar pensar en esto de forma obsesiva. Bien, la respuesta es la siguiente. Efectivamente la ansiedad nos vuelve muchísimo más hipocondríacos. Si nos duele la cabeza podemos llegar a creer que tenemos un tumor o algo grave. Si nos dan taquicardias podemos llegar a pensar que podamos sufrir un infarto o algún otro problema de corazón. También podemos llegar a creer que nos estamos volviendo locos y que vamos a perder la cabeza. Aparte de esas, hay muchísimas otras obsesiones relacionadas con la enfermedad. Esto es totalmente normal cuando se sufre ansiedad, así que no se tiene por qué temer. Una vez que tu ansiedad desaparezca no seguirás sufriendo estas sugestiones, te lo garantizo. Simplemente no les des importancia a esos momentos en los que aparecen esas obsesiones. Y poco a poco ellas solitas irán perdiendo intensidad y frecuencia. La ansiedad no es peligrosa, pero realmente es muy desagradable vivir con ella. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que visites mi página web vivesinansiedad.com y descargues de forma gratuita los tres fundamentos básicos para empezar hoy mismo a curar tu ansiedad. Simplemente haz clic en el enlace que aparece justo debajo de este vídeo y descarga estos tres fundamentos de los que te hablo para empezar hoy mismo a frenar el avance de todos los síntomas que puedas estar teniendo. Y recuerda que no tienes por qué preocuparte. Yo también sufrí ansiedad durante dos años y además he estudiado muchísimo sobre la ansiedad. Y sé muy bien de lo que hablo. Os ha hablado Eric, el administrador de vivesinansiedad.com La página web sobre ansiedad en español más visitada. Con el conocimiento correcto, la ansiedad tiene los días contados.